Dos, tres, va Si te gusta comer manzanas Son más frescas por las mañanas En el día del periodista, listo Después de esto cerramos nuestra participación De Opus 4 No rimo porque quedamos en el plan No, no, ojo Podemos hacer eso Sonia se quedó un poco Sí, sí, se quedó un poquito Te propuse otro tema Pero era muy breve Y así te gusta comer manzanas Y así ustedes se van sumando Pero no salieron Eso se llama canon Pero en realidad nos sentamos todos así Porque tenemos invitados especiales El señor Leonardo Farjati Y el señor Edgar Garmona Bienvenidos Ahora cantan ustedes Yo voy a decir que soy el Leo Trucho Pero ahí el Leo Trucho es él Cantante Yo me apunto de representantes De representantes Con ese equipo Nunca se sabe Llegamos a muchos pueblos del interior Edgardo Carmona Así es No solamente nos tenés que representar en el sindicato Sino también Las giras En forma artística Bueno, en realidad son amigos de la casa Edgardo Carmona es quien dirige Desde hace años el sindicato de prensa Que nos representa Que nos acompaña Que nos apoya Quien pelea también por nuestros derechos Porque somos trabajadores Porque somos trabajadores como en todos los rubros Bueno Y a Leito Farjati no hace falta presentarlo Porque es cara de la casa desde hace ¿Cuánto leo? De la 2004 Desde 2004 la fecha Junio de 2004 Bueno, mirá Justo Para este mes Bueno, chicos Bueno, muchas gracias Por el pando de la Muchas gracias Esto está Me discriminó Perdón Edgardo Yo sabía que era Me se va a estar Traigan una taza de gas El sindicato se va a encargar de gas Es una vendada Esperate tranquilo Que el sindicato se va a encargar de gas ¿Sabés el lío Que a mí me trajo Lo de las tazas? El lío que a mí me trajo De las tazas Porque yo iba a hacer taza Programa Y me agarraron Entonces me dijeron Che, ¿y la de Telefé Noticias? ¿Dónde está? Entonces yo le respondí a mi jefe Mirá Disculpá Pero vos no me dejás poner tazas Arriba del escritorio del noticiero No hay tazas No hay tazas para nadie No hay tazas Cuidado con esa farja Porque Soy el Leo Trucho Te das cuenta Que esto confirma Que soy el Leo Trucho No, no pasa nada Fue tu tipata Sí, sí, obviamente Che, y Leo ¿Y cómo se te ocurrió ser periodista? Uy, de chico Que cuando empezás a tener Uso de razón O empezás a darte cuenta Que querés en la vida Era el que leía en los actos Era el que se disfrazaba de negrito Los 25 de mayo Era el que leía en el aula No tenía mucho que ver con el periodismo Pero vos te disfrazabas igual Pero viste Ya empezaba como una especie De ser un poco más Fuera de lo tímido Y después cuando empecé a transitar La adolescencia Quería ayudar de alguna forma Y creo que El objetivo del periodista En alguna manera O en el 95% Ayuda Y bueno Y ahí encare Y le di para adelante Fue difícil En aquel momento Bueno, todos sabemos Lo que es esta profesión Y bueno Pero bueno Hoy soy feliz Digo que Lo que hago hoy Lo comparo con haber ganado 73 veces El esposo más millonario De todos Nos falta la guita Eso es bueno Porque millonario Nunca vas a hacer La felicidad la tenemos Nos falta la plata Le quería preguntar a Edgardo Algo que vos decías Sonia en la presentación Edgardo ¿En qué momento estamos Digo De la conciencia De los trabajadores De la comunicación De que somos efectivamente Trabajadores Y que a la hora De pugnar Por salario Por derechos Y demás Estamos conscientes Y enrolados En esa actividad gremial Que nos tiene que llevar A conseguir ese tipo de cosas ¿No? Mirá Yo creo que Los niveles de conciencia A veces En nuestra profesión No son Los ideales En el marco De sentirnos trabajadores Muchas veces La cuestión De aparecer en cámara Tener la firma En un diario O aparecer en una radio Muchos compañeros Lo confunden Y lo hacen Creer estrellas Y no trabajadores No es el caso de ustedes No, por supuesto Pero bueno Sí, es un tema Yo creo que en eso El gobierno Nos da una gran mano Porque ha precarizado tanto Y ha disminuido tanto En los poderes adquisitivos Que Se toma conciencia Se toma conciencia Rápidamente Yo creo que Estamos viviendo Un momento muy complejo Como el resto De la clase trabajadora En nuestro país Creo que los periodistas No somos una excepción Hay un plan En el marco De este gobierno Un plan económico Que Que nos ha Realmente puesto En una situación muy difícil En cuanto a salario Precarización Despido Hay más de 2.500 Periodistas Despedidos En el país Con muchos cierres De medios Este gobierno Arrancó Pagando favores Destruyendo la ley De medios audiovisuales Y favoreciendo A los grandes grupos De la comunicación Concentrando En muy pocas manos El poder del manejo De la agenda informativa De nuestro país Nosotros sabemos Que la información Es poder Que la información Debería estar en cabeza De cada uno De los ciudadanos No es un derecho De los periodistas No es un derecho De los medios de comunicación Es un bien social El derecho a la información Es fundamental Para que la gente Sepa lo que pasa Y pueda elegir Y ese derecho Creo que en la Argentina Está recortado fuertemente Por la concentración En muy pocas manos Yo creo que La pérdida de medios La desaparición De puestos de trabajo Esta idea De producciones locales Regionales Con esta concentración Se ha ido abortando Y estamos sufriendo Fuertemente Esas consecuencias O sea Por un lado Los mismos problemas Que todos los trabajadores En nuestro país Pérdida de poder adquisitivo Crecimiento De los precios De la canasta Las tarifas Esto es conocido Y lo sufrimos todos De igual manera Y por el otro lado Insisto La concentración Nosotros estamos convencidos Que el Estado Así como asegura salud Y nadie se Desgarraría la vestidura Por decir que la salud Es un derecho fundamental Y que alguien Lo tiene que asegurar Así como el Estado Asegura Educación Y es un derecho básico Yo creo que ya En este momento De que se está viviendo De desarrollo En la sociedad La información También es un derecho fundamental Y debe ser asegurado Por el Estado Regulando la propiedad De los medios Mientras menos manos Tienen los medios Solo hablan los poderosos Solo se conocen Los intereses De los poderosos Y no de la gente En general Y que yo creo Que es un momento grave Parecía Leo Hablaba de que a él Le gustaba en ese momento Ayudar Dedicarse a algo Que pueda ayudar A mí me preocupa Porque cómo ayudar A las generaciones nuevas De los que estudian periodismo Porque es muy difícil La docencia del periodismo Hoy Porque no tenés más referentes Es decir Casos contados ¿Dónde quedaron Los Lanata De la primera época Los Bervis ¿Quiénes son? Rogelio García Lupo Los Rogelio García Lupo Digo Nosotros crecimos En esa generación Donde había un espejo Y después ¿Qué pasó? Yo creo que tiene que ver Con lo que hablamos Yo creo que hay Una subvaloración De la información Se ha convertido En una mercancía Y eso ha degradado Nuestro ejercicio Yo creo que Este Más allá De los nuevos procesos Tecnológicos Las redes Que nos Nos conmina A debatir Sobre cómo ejercer Esta tarea Pero yo creo que La pérdida De grandes referentes Tiene que ver Con que muchos medios Han convertido A la comunicación A la información Casi en una fábrica En serio O sea Subvalorando Y no pagando Lo que hay que pagar Yo recuerdo Las redacciones De los diarios En general Estaban nutridas De intelectuales De tipos que tenían Inquietudes Que se debatía Había tensión Yo siempre recuerdo Que en el diario La Capital Se discutió Fuertemente Y hubo un despido En el año 82 Nosotros Hubo un despido Porque no estábamos En el sindicato En el año 82 Por la cantidad De asistentes A un acto político Donde los periodistas Discutían la línea Y hacían prevalecer Lo que habían visto Hoy cuántos periodistas Tienen el lujo De poder contar Lo que ven Sin ser censurados Recortados O manipulados Y estoy hablando De generalizaciones Siempre hay excepciones Siempre hay trincheras Siempre hay peleas Pero me parece Que hoy El gran debate De nuestra sociedad Es lograr La democratización Nuevamente Del flujo informativo Yo creo que No hay democracia En serio No hay densidad democrática Si la información Se transforma En un tráfico De influencias En operaciones Los vemos En los canales De Buenos Aires A diario Operaciones permanentes Que son vergonzosas Y el blindaje Que se le ha dado A este gobierno En el marco De no contar La verdad De lo que pasa De no contar Cómo se retroceden Derechos En no poner En contraste Lo que se dijo Con lo que se hace El fútbol Por ejemplo La cuestión Del fútbol Para todos Que vamos a tener Gólic cautivo De nuevo Seguramente Algún matrimero Hasta noviembre Seguramente Va a volver A ganar El Martín Fierro El famoso programa Este que se hacía Los domingos a la noche Que yo decía Pero cómo puede ser Siempre gana El Martín Fierro El mismo programa Periodista Y claro Si el único Que pasaba Los goles Bastó Que todos Pudieran pasar Los goles Para que el programa Desapareciera Bueno Vamos a recorrer También un poquito El camino de Leo Que es una cara Tan conocida Para todos Desde las calles Que se lo han encontrado Desde hace años Bueno y ahora Que lo comparten Durante los mediodías Vos arrancaste Decías De chiquito Pensando que Estaba Una pasión Pero el camino Fue largo Hasta llegar a ser El conductor De Telefón Noticial Que era larguísimo Porque yo recuerdo A los 14 años Lleva a las FM Recién Lucas me decía Que llegó un Whatsapp De Radio Globo Cuando tenía 16, 17 años En el año 90, 91 Apenas terminé el secundario Si fue largo He pasado por la corresponsabilidad De Canal 26 De Buenos Aires Que me nutrió mucho Que me hizo aprender mucho Que me formó Un montón NLT8 Alberto Liorente También que me ha dado Una mano muy importante Este Bueno Pasé por Cable Hogar Que Cable Hogar Es prácticamente Tengo un pedazo De mi corazón En Cable Hogar A mí te conocí yo En Cable Hogar Cuando éramos mobileros Yo de la radio O de Cable Tal cual La culpa la tiene Cable Hogar Siempre hay alguien Que tiene la culpa No, la culpa la tiene Tolosa Que después nos contrató Caio Sonia viene contando La cantidad de medios Que trabajó ¿Cuánto que está? Que empezaste a los 6 años ¿No? No Hace 17 Hace 17 Esperá, sí Ahora vamos Magui No, pero Digo Muchos palé Uno la conocía en la calle Nos conocimos ahí Hace tanto tiempo Y siempre tenés la suerte De que alguien Te abre una puerta En mi caso Bueno Fue un tío De corazón Víctor Salazar Este Que era Conocido En Cable Hogar Y apenas terminé Quinto año Comencé a trabajar En Cable Hogar Estaba Alberto Oscar Marino Gran relator de fútbol Era mi jefe En aquel momento Bueno Fer Lo debe conocer muy bien Y bueno Y después salió la posibilidad De hacer móvil Y es ahí Donde me parece Que sentís Y por ahí Recién lo que Escuchaba lo que decía Edgardo Este Quizás Yo cuando digo Me gané un montón De quinis Es porque acá Vos salís a la calle A contar lo que pasa Porque además No la podés disfrazar A la realidad O sea Si vos vas a una movilización Si vas a un barrio Si hablas con un vecino Te das cuenta El problema que hay Y tenés un testigo Y tenés un testigo Que es fundamental La cámara Entonces cuando vos tenés la cámara Y haces periodismo televisivo Y de la forma Que nosotros ejercemos El periodismo en esta empresa No podés mentir Ahora Después vendrá La opinión del tema Después vendrá Tu consideración del tema En base a lo que hablaste Con uno Con otro Ahora Mentir no podés mentir A la gente Porque está la cámara Y vos te basás en eso Y bueno A pesar de todo este tiempo Y de los distintos medios Hubo algunos medios Que la verdad No vale la pena Recordarlos Que no la pasé tan bien Pero en este tiempo ¿Por qué lo comparo con eso? Que quizás Es con lo económico ¿No? Digo Cuando uno gana un premio Importante de dinero Es porque Siento que he tocado El cielo con las manos De estar en esta empresa Y no lo digo Chupame ya Lo digo de verdad Y ojalá me jubile Acá Y de esta forma Ejerciendo el periodismo Contando lo que pasa Para que el que está Del otro lado Y cierre con esto Después evalúe la realidad Obviamente Bueno hablabas de tu paso Por el LT8 Estuvimos también Con el móvil de Belén Salvañá Recorriendo LT8 Estuvimos dialogando Con los colegas Que están a esta hora De la mañana Así que compartimos también El paso por allí Recorriendo La verdad que hoy Un día especial Bastante particular Y seguimos recorriendo Las diferentes casas En este momento Estamos en el estudio De LT8 Eh Sí Vos sabés que Si hay algo Sonia Que el tema de la comida Para el Día del Periodista Vos sabés que lo veíamos allá Digo Fiori También productor de La Tarde De Rosario Directo No paró de recibir Medialunas Es una cosa impresionante Bueno ¿Cómo se celebra El Día del Periodista Aparte de comiendo Bueno Un día importante Para la profesión Y algunos dicen Bueno Los periodistas Hacen propio autobombo De su día ¿Cómo te va Guille? Bien Bien Buen día Feliz día para todos Los colegas del canal Para Sonia Para Fernando Para todos Comiendo un poco Tratando de ir regulando Pero bueno Por suerte el equipo Acompaña Entonces hace fácil esta parte Pero bien Contentos Trabajando lo que nos gusta Nuestra vocación Lo que elegimos Y bueno Recibiendo un poco El cariño de la gente Que es también un mimo Cada tanto que recibimos Y nos hace muy bien ¿Qué significa para vos Trabajar de esto? Significa vocación Significa una forma de vida Es lo que elegí Desde muy chiquito Digamos Jugaba con el micrófono Cuando tenía 5 años Imaginate Así que Es un poco de pasión Y también obligación Así que Lo tomamos como eso Con mucha responsabilidad Tratando de Llegar a la gente De la mejor forma Podemos hacer la prueba De la escuela primaria Cuando se elegía La medallita Del mejor compañero Los miro a todos Acá en la mesa Falta Maru Que está haciendo el informativo Todos malos compañeros Todos malos compañeros Pero bueno La van a caretear un poco No, no importa Sí, ahora Háganle cuenta Que son buenos chicos ¿Con algunos hay más roce Guille en esta mesa? Con todos Con todos Con todos Cuando se enciende el micrófono Digamos Tratamos de disimularlo Pero bueno Marcelo Es un tipo muy jodido Muy jodido Un clásico Digamos Ahí las rígidas Total Cabrera ni que hablar Cabrera cabrón Cabrera cabrón Con las camisas que trae Y acá tenemos a Chiche Con todos sus personajes Que también Pero bueno Hacemos lo que podemos Como Belén Maru De cara de jodido Encima canallona Así que imagina Bueno Y hay que ponerle buen humor A todas las mañanas Porque digo Ustedes también Son de los madrugadores De los que arrancan muy temprano Digo Te tiene que gustar Ser periodista Para arrancar Tener enfrentado Todos los días A un colega Y nosotros llegamos muy temprano Marcelo Marcelo llega Cinco y media Elongamos Y hacemos todos Los ejercicios Él te puede contar Lo que hacemos Si llegan con la cámara Te cuentan Así que hacemos Todo un ejercicio De meditación Y bueno Mucho maquillaje Y mucho trabajo Acá del otro lado Aunque no se note Vamos a ir rapidito Para el otro lado Sonia Ya nos vamos despidiendo De LT8 Hicimos una recorrida hermosa De tío Que está muy piola Esto de arrancar a la mañana Viendo como arranca La otra gente Como arrancan los otros medios Como es el tema De la elongación Que haces con ti Si hacemos un método Que es el método Margarita Que es una elongación del alma La alargamos hasta donde podemos Cuesta Siempre en el primer momento Es como que te da Un poco De una sensación Un poco fea Luego ya después Con algún calmante Se va descomprimiendo Veo que estás interesada Me gustaría que vengan También en el equipo Sonia Te invito personalmente Te llevo en mi corazón Lo sabés Así que Trato de que Bueno Que todo el equipo Esté enlongado ¿Podemos mostrar un poquito Cómo es el tema? No Esto es en privado No puede trascender Porque hay un litigio Porque lo hace Un economista Para ir a Para destinar el dinero La primera vez Me está preguntando acá Claramente Pero bueno Qué sé yo Es algo que hacemos Que practicamos acá No es gratuito Y hay un pequeño litigio Ahí judicial Que ya lo estamos solucionando Pero bueno Así que Los invitamos a todos Cuando quieran A Leo Sobre todo Que sí Que Leo Bueno En una época practicada Pero dejó Tuvo un problema Con el atraso De las cuotas Pero bueno No importa Bueno Le podemos hacer una excepción A lo mejor le contamos La deuda Podemos hacer un descuento Por prensa Pueden venir todos No hay problema Gracias chicos Bueno Sonia Otro de los lugares Recorrimos el ET8 Un fuerte abrazo Para todos ellos Otros colegas Trabajando en su día Le ponen la mejor de las ondas También en las mañanas de Rosario Un beso grande Para todos ellos Muchas gracias también Felicitaciones y feliz día Nosotros también Este Los queremos mucho Mucha gente Con la que uno ha compartido También muchas mañanas No digo más nada Porque si tenemos que decir Eh trabajaste con todo No Es una virtud Es una virtud Es una virtud ¿Cuántos somos? Está mal ¿Cuántos trabajadores? 500 500 500 En Rosario 500 Total 500 500 Son Por todo concepto No compañeros registrados En blanco Después Tenés casi la misma cantidad De compañeros precarizados En los medios FM Pequeños medios Bueno muchísimas El 83% Trabajo con sueños Dice No No cruzamos Vos sabés que a mi me gusta Con 300 Trabajo con sueños Me gusta Compartir cosas Con fraternidad Escucha Para fin de año Gracias por venir Gracias Saludar a los compañeros Realmente Este oficio Profesión Es complejo Es difícil Y el humor Con lo que los compañeros Lo van tomando Es claro Creo que es el gran reservorio Para poder pelear El día a día En este marco De lograr Todos los días Estar un poco mejor Poder informar Un poco mejor Y seguir sobrechimando La tensión Que se genera Muchas veces En la producción De la información Así que Un gran saludo A todos los compañeros De prensa Gracias Felicidad